Muchas gracias compañera, seguimos adelante con una información que ha surgido en las últimas horas y que tiene que ver con la ida a la huelga de los docentes de la universidad. Estamos con Héctor Cancela de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República para conocer detalles acerca de esta medida que comienza mañana, ¿verdad? Buenos días. Buenos días, sí, efectivamente el sábado pasado la Asociación de Docentes definió comenzar mañana una huelga. Estamos ajustando los detalles con el resto de los gremios de la universidad. Y bueno, mañana de mañana a las 8.30 daremos una conferencia de prensa con el conjunto del detalle de las actividades de la semana. Incluso de todas formas ya se sabe que esas van a incluir el jueves de tarde una marcha desde la universidad hacia el Palacio Legislativo convocada por toda la Coordinadora de Sindicatos de la Educación del Uruguay. Estamos en este momento realmente poniendo sobre la mesa que el esfuerzo que las y los docentes estamos haciendo para sostener la calidad de la educación de la universidad está siendo comprometido por las situaciones presupuestales. La proclama, lo que es la plataforma, es presupuesto en este momento. Sí, efectivamente. Nosotros estamos en este momento justamente denunciando que las condiciones de trabajo y de estudio están siendo perjudicadas por la disminución presupuestal de la universidad. Y bueno, nuestro principal reclamo, por supuesto, es ese, ¿verdad? Que el Parlamento escuche y efectivamente tener las mejoras que la institución necesita. ¿No se van a estar brindando clases entonces en ninguna facultad? ¿Cuáles van a ser para quien nos está mirando que entienda bien cuáles son los detalles y cuál es la idea de esta realización? Sí, bueno, efectivamente la huelga, ¿verdad? Es la paralización de las actividades regulares que hacemos. Vamos a estar activos porque vamos a estar en la calle, vamos a estar haciendo distinto tipo de actividades volanteadas y manifestaciones. Pero las actividades regulares, entre ellas las clases, van a estar suspendidas a partir de mañana. ¿Se espera que haya también nuevas ocupaciones? Sí, hay ya algunas ocupaciones previstas. Va a estar ocupada la Facultad de Ciencias Sociales, va a haber una ocupación en Salto también, y va a estar ocupada la Facultad de Medicina, quizás alguna otra facultad se pueda sumar a estas ocupaciones. ¿Esperan hacer una evaluación el día viernes para ver si esto continúa a largo plazo o esperan una respuesta? Sí, el viernes se estarán evaluando los resultados de las medidas. Por supuesto, una huelga es una medida fuerte, no es una medida que nosotros deseemos, digamos. Llegamos aquí porque sentimos que las medidas anteriores no han tenido respuesta, no han sido escuchadas. Docentes de secundaria también anunciaron realización de huelga, pero las plataformas son distintas. Sí, entendemos que en la educación pública hay preocupaciones en algunos casos compartidas, ¿verdad? En otras específicas de cada sector. Claramente el tema presupuestal lo está levantando la Universidad de la República en este momento. Y bueno, otros colectivos de la enseñanza tienen también preocupaciones vinculadas con otros aspectos como reformas educativas, aspectos que, por ejemplo, también nos preocupan mucho a nosotros, los ámbitos de participación, ¿verdad? Que es muy importante que en todos los niveles de la educación quienes trabajamos podamos tener una voz y ser escuchados. Y bueno, en definitiva hay, por supuesto, cooperación entre los distintos ámbitos de la educación, pero en este caso son plataformas separadas. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Era Héctor Cancela de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República. Volvemos con ustedes a Estudios.